¡Tototil! ¡Hey Noni! ¡Flaca, cómo estás! ¡Ah! ¡Ah, caray! Disculpe... ¿Cómo está? ¿Qué tiene la ñorza? Que no... no la conozco. ¿Cómo está? Dulce Abuelita. ¿Qué tal? ¿Todas? ¿Quién más está en todas? Joel y Macarena. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, tú más que nadie lo sabe. Han recibido la llamada ganadora de un productor grande de música. A ver, cuéntanos, por favor. ¡Oh, el manager de Sebastián ya traba! No, escúchame. ¿Van a ser peloneros? ¿A ti dice? Ah, no. Acá hay gato encerrado. Yo quiero ver qué es lo que está pasando en el fontesitio. Por favor. Relaje esta vaina. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién es este? Hola, Mr. Joey and la nena. Soy ¿Quién? Adrián Raybosa, el manager de... ¿Quién es el manager de Sebastián Yatra? Adiós. ¿Quién es? ¿Quién es que...? ¡Dios mío! ¡Sebastián Yatra quiere que abramos su concierto! ¡Quién es que seamos sus teloneros! ¿Quién es que te enviara a mover todo el cuerpo para que... ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad, por Dios! ¡Mi pedazo de sol! Esto lo tiene que saber Macarena. Lo tiene que saber Macarena. Lo tiene que saber Macarena. Pues creo que lo tiene que saber Macarena es mío. Lo tiene que saber, pues... Hola, Joel. ¡Hale, pues, mija! Macarena. Digo, la nena. ¿Cómo está la nena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maca, ha ocurrido un milagro. ¡Un milagrazo! ¿Dónde estás? En mi casa, en mi cuarto. ¿Qué pasó? Ya, espérame ahí. Espérame ahí. No te muevas, ¿ah? Voy para allá. Voy para allá. No te muevas que esta noticia te la tengo que dar personalmente. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede venir! Está mi mamá acá abajo. ¿Qué habrá pasado? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye! Somos la fuerza ganadora. Siempre campeones. ¿Cómo estás, familia? ¿Totatui? ¿Eh, Noni? Flaca, ¿cómo estás? Ah, caray, disculpe. ¿Cómo está? ¿Qué tiene en la ñorsa? Que no, no, no la conozco. ¿Cómo está? Dulce Abuelita. ¿Qué tal? ¿No te das cuenta que esta es una reunión familiar? Ah, disculpe, disculpe. No, no sabía que estaba reunida la familia. Pero, ahí, Noni, yo soy como de la familia, ¿sí o no? Bueno, alguna vez fuiste de la familia. Claro, ahí está, ahí está. Ahí vas a besar. Miren, ¿quién es acá la venerable anciana que parece un marshmallow? ¿Qué? ¿Venerable anciana, me has dicho? Esta maravillosa mujer es mi madre. Así que ten cuidado de lo que dices. Ah, ya, disculpe, disculpe, disculpe. Yo pensé que era tu abuela, Miren. ¿Qué? Señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, va. Eres aún más horrible en persona. ¿Qué tal, hermano? Maca, ¿has invitado a este pejezapo a la casa? No, 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 no habiendo invitado. Yo he venido, ¿por qué? Porque tengo buenas noticias para la nena. ¿Buenas noticias? ¿Tiene que ver con su música? Sí, exactamente, exactamente. Sí, 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 precisamente. Y qué bueno que estén todos reunidos para que lo sepan. No, no, un ratito. Vamos para afuera mejor. No, 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 está bien, que lo sepan todos, está bien, que todos lo sepan. Está muy chévere, mira, te voy a leer, te voy a leer más. No, mejor te voy a hacer un resumen nomás. ¿Ustedes conocen a Sebastián Yatra, ¿sí o no? No, obvio. Hagan sus en vivo, hagan sus en vivo, sus en vivo, sus historias, si quieren. ¿Conocen a Sebastián Yatra, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sebastián Yatra quiere que seamos los peloneros de su próximo concierto. ¡No! ¿Qué verdad? ¿Verdad? Fíjate que sí. ¡Qué chévere! ¿Qué fue? Él es una superestrella. Claro, de la talla de Mr. John. Y la nena. ¿Estás muy chévere? No eres tan fracasada como pensabas. No. Yo te dije que estoy trinfando. ¿Te lo dije? Claro, hacerte los nervios de Sebastián Yatra, tía, ni de cualquier cosa, ni de moco de pavo, nomás te dije, ni de moco de pavo. ¡Felicito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya lo eres! ¿Y fue? Vamos a escribirle antes que se desanimen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Se les dejó a pedir! ¡Se les dejó a pedir! ¡Bravo! Sebastián Yatra. ¡Hala! Quiero ir. Vamos. Ya, ya, ya. Adiós, estoy nervioso. ¿Ahora qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Lo tengo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Julio González y estoy completamente dispuesto a cualquier coordinación que sea necesaria. Hola, ¿qué tal? Soy Julio González. No, 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 escúchame. Mucho trámite, pegue. Mejor le pongo ya, bacán, aceptamos, listo. Queda, sí o no. Pero no, estamos hablando con un artista de talla mundial. Que quiere correctamente. Tienes toda la razón. Mejor escribirle tú, pegue. Escribirle, ¿qué escribirle? Bueno, ya, acá. Estimado, Julián Rigosa. Estimado, Julián Rigosa. Recibimos su mensaje. Ya. Y estamos muy felices por la convocatoria. Ya. Cuenten con nosotros. Ya. Esperamos atentos su comunicación para las coordinaciones respectivas. Ya. Muchas gracias, atentamente, Joel González y Macarena Montalbán. Mr. Joe y la nena. La nena. Ahí está, échale, ahí está. Eso es. ¿Qué tal? Ya, lo manda así. Ahora se la queda. Yo no me la creo. Escribirá la respuesta. Vamos a cantar con Yatra. Vamos a cantar de Yatra. Yatra, Yatra. Hacemos lo máximo, mi Maca. Joel, estamos cumpliendo nuestro sueño. Bueno, ahora voy a contarle a mi familia. Ahora, ellos, muy aparte de los personajes, Erick Elera y María Gracia, pueden ser teloneros de cualquier artista. Literal. No se hagan los humildes, porque ustedes saben que pueden cantar y que lo hacen muy bien. Así que yo creo que estos personajes que le han dado al fondo y citas les están cayendo, pero a pelo. Literal. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!